Música Hola que tal, saludos a todos, soy Conos50 y aquí estamos en Wall of Tanks Que tal señores, aquí os traigo como primera vez en el canal El Panther 2 Y además os voy a tener una buena batalla, que caray hombre, para que no merecéis Bueno aquí estamos, replico aumentado en muro banca con el Panther 2 Ya le tengo el 88, gracias a los porfico que le he conseguido en estos dos días Ya le he conseguido desbloquear el 88 Y nos vamos a una batallita donde ya veréis que no ha salido el estreno del tanque Pero si ha sido el estreno del cañón 88, con lo cual no me ha ido mal Bien, aquí un momentito que estaba pensando para donde ir Así que arrancamos, nos vamos a ir para la zona de la cobertura del bosque Y a ver como funciona la partida Decir que el Panther 2,88 ya es otra cosita, ya me va gustando más Aún me falta ponerle las cadenas He tenido que ponerle de momento las barras de torsión para poder ponerle la torreta y el cañón Ahora cuando desarrolle las cadenas le quitaré las barras de torsión Y le pondré la ventilación mejorada sustituyéndolo Ha sido digamos un pequeño parche que he tenido que utilizar para poder utilizar la torreta y el cañón Así que en cuanto desarrolle las cadenas que ya estoy yendo por ellas, pues nos pondremos la ventilación mejorada La tripulación, he aprovechado la del Panther, con lo cual ya casi la tengo otra vez al 100% La tenía en el Panther, al cambiar la tripulación la cambié al 90%, ya la tengo en un 97% Por lo cual no estaría una cosa mal Bueno, esperamos aquí, a ver que hacemos y que hacen los nuestros Hay mucho aquí overbooking Y me voy a plantear aquí un poquito aquí detrás A plantear, no, a plantar como un pino aquí detrás Y a ver que podemos hacer Esperamos que los otros tomen la iniciativa O que ellos, los digamos los enemigos Den el primer paso Así que de momento seguimos aquí esperando Ha sido puntitos, no hay prisa El Panther 2 ya Digamos que el uno contra uno con este cañón ya es un poquito más Te permite un poquito más su nivel de vida, su nivel, digamos, sus puntos de vida, su blindaje también Te permite un poquito más, pero tampoco puedes pasarte, digamos, haciendo el capullo Por decirlo así, ¿vale? Así que vamos a ir esperando Aquí nos podemos en movimiento Vamos a ir avanzando con el equipo y dándole soporte Que es al fin y al cabo lo que le voy a hacer en esta partida Y creo que es lo correcto Porque a pesar de ser un tanque medio el Panther 2 No es que tenga una movilidad pasmosa Así que ya empiezan a caer ahí los primeros enemigos Aquí de acá uno es en el bosque Tenemos bastante cobertura en el bosque Y de repente mis amiguitos Algo que en la escuela de comandantes dijimos que no se puede hacer O que no se debe de hacer Vamos a hacerlo Pero en esta ocasión sale bastante bien Por lo menos para mí Para el resto igual no tanto Pero bueno Porque saca para mí Bueno, ahí empiezan ya a asomar los enemigos Así que me empiezo a mover Para que la cosa no se quede solo para ellos Ahí empiezan ya a recibir el primer enemigo el golpe Y enseguida ya ves que empieza aquel cañón de todos los lados Y ese va a caer en 0, pum Hasta luego Y han caído ya 3-1 Ya vamos ganando Y dices tú, coño, Corvo ¿Una partida que vas a ganar? Pues sí, alguna gana De vez en cuando ¿Qué querés? Llevo una rachita que coste Bueno, ya veis que los fantasmas del bosque empiezan a disparar Ahí tenemos un T-28 de Dao Que con este cañón me lo ventiló O sea, le puedo disparar tranquilamente No pasa nada T-28 Prototype Da gusto, da gusto Cañón que penetra 203 Hace 240 de daño Con balas normales Y la verdad que me Ya me está gustando mucho más el Pante Ya empieza a disfrutar otra vez un tanque medio Alemán Ojo Sí que ha sido un tanque medio alemán Bueno, ahí tenemos ya otra Posible víctima a la que disparar Le disparamos Le hacemos ahí algo de daño Pues no sé si he sido yo, la verdad Creo que no Pero ahí le tiramos un tiro ciego Y no sabemos si le hemos dado O si le hemos... Ahí tenemos un IS-3 Al cual también le vamos a tirar Me recarga bastante rápido Tengo que pensar con la tripulación Se tiene ventilación Me recarga bastante bien Vamos a ser a 88 Con lo cual Digamos que tiene una buena potencia de fuego Y un daño sostenido bastante grande Ahí ya veis Si empiezan a caer los del bosque Le empezamos a tirar por todos los lados Ahí le tiramos al... Al T-29 este Le metemos ahí Ya seguimos ahí Dándole, dándole padilla a la gente Vamos a hacer un tiro ciego No, ya ha caído el T-29 Pues qué pasa A ver coño Que no llevo ni una Pues sí, pero ya llevo Este daño ¿Qué? Aquí soportando el equipo El IS-3 este de mi compañero Lleva una buena paliza Y de repente Me digo ¡Oh! En la cual comandante Dijimos de avanzar por este lado Así que vamos a avanzar por este lado Y sin miedo Pero sin miedo Pero sin ser el primero Así que reciba el primero Que reciba el que va delante Primero las joyas Y yo ahí Ahí tenemos ya al IS-3 Al cual vamos a darle padilla Le tiramos ahí Lo destruimos Ya tenemos la primera baja Nuestro KV-1S Cae Y yo sigo avanzando Como si estuviera loco Que lo estoy Y digo Me reciba Me fastidia la munición No, no, no La munición no, por favor La munición no Vamos a reparar la munición Reparar la munición Corvo Reparando la munición Me adentro por la banda Subo por los árboles Me busco la artillería Y me acerco a la meta Y en el momento En que subo a la colina ¡Gol! 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 Ahí tenemos la artillería Ya llevamos dos bajas Lo siento Se me va la olla ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos ya Aquí hemos organizado su base Ahí tenemos ahí ¡Ay! ¡Que me tiran! Me tiran un tiro Y llegó ¡Oh! Un 34-85 Pues nada Pues le tiramos Me están tirando por todos lados Ya ves que el tanque Estoy consiguiendo bastantes rebotes Me está gustando bastante bien No estamos ronando en cual Si fuera un partido de fútbol Tenemos la tercera baja Señoras y señores La manta no son conectores Me sigue tirando ahí uno al frente Que me va a descadenar ahora Pero consigo dejarlo también Ahí tenemos otra artillería La cual vamos a dar los buenos días Y ya tenemos la cuarta baja Sigo recibiendo disparos Pero ya veis que el tanque Me está aguantando bastante bien Me ha gustado en esta ocasión la batalla Me está gustando el Panther Por favor, dame consejos por usarlo Porque soy bastante nuevo con el Panther Pero aún así ya veis que me estoy defendiendo Bastante bien con él Bueno, ahí tenemos ya Consigo reparar cadenas Me retraso un poquito Ahí tenemos al KV-3S Por el que disparamos 240 de daño Le seguimos disparando No le seguimos disparando Sí, 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 sí Aquí tenemos KV-3 Para el bolsillo Cinco bajas Con el Panther-2 Qué buen este En el 88, señores Cómo ha cambiado este tanque Ha sido totalmente Cómo se compra Uno en el concesionario nuevo Uno nuevo en el concesionario Perdón Bueno, 3-8 para la partida Vamos a ir avanzando por aquí Porque ya nos queda solo Un KV-4 Y un Centurión Centurión He oído bien Sí, un Centurión-1 Que cae, que cae Que ya solo queda Me voy a capturar bandera Justo aquí Junto aquí a la artillería Y esperando que el KV-4 Pues No esté por las cercanías Pero al final ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Digo yo ¿Me voy a quedar dos higas de batalla? ¿Por qué me voy a quedar dos higas de batalla? Venga KV-4 Aparece Ahí tenemos el KV-4 El KV-4 más complicado de penetrar Aún así con este cañón Buscando punto débil Le tiro la primera Parece que no le hago daño Le tiro la segunda Parece que mis compañeros Lo debilitan Pero al final Le sigo tirando No le he hecho daño ahora Pero al final Al final Al final Al final Al final Al final Le busco un punto débil Disparo Y señores y señores Han de batalla Corvo con el Panther 2 2.50 Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like Favoritos Y hasta adiós Hasta el siguiente Adiós 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 Adiós